Su campo siempre es complicado porque ellas son un equipo muy agresivo, un equipo muy compacto, juegan en poco terreno y entonces nuestro juego, que es un poco más de... que nos gusta el balón, pues se dificulta. Estudios que juegan un poco otra cosa, además a balón a espalda, su defensa muy adelantada, su posición muy alta. Y bueno, no es mucho nuestro juego y la verdad que teníamos bastante estudiado y salimos a lo que íbamos a jugar, pero como al final no estás acostumbrado, te cuesta bastante, nos metimos muy pronto en el partido, nos costó, ellas marcaban el gol por intensidad, por insistencia. Nosotros estuvimos mucho mejor a partir del gol, la verdad que tuvimos unos minutos en los que estuvimos bien, tuvimos una ocasión o varias y ya luego en la segunda parte nos costó volver a meternos y ya pues al final el penalti nos condicionó bastante ya el 2-0. Pues sí, la verdad que el apoyo del público es vital para nosotras, porque al final es como un plus más, que te empuja. Y bueno, el partido para nosotras ya todos son finales, igual dentro o fuera de casa. En casa evidentemente tenemos, porque tiene que ser un 14, esto como bien se ha hecho por ahí, pero que es que todos los partidos nos quedan en finales y esto va a ser un partido para mí de los más difíciles que nos quedan, sinceramente, aunque sea en casa. Creo que el Betis viene de una racha buenísima, creo que para mí es de los equipos que junto a quizá el Barça, por todo lo que implica, quizá sea el que mejor juega el fútbol. Es un equipo que te quita el balón y es muy complicado hacer tu juego porque te lo roba constantemente, le encanta tenerlo, pero bueno, sabemos a lo que juegan y entonces tenemos que contrarrestar eso y entrenar toda la semana para poder llevarnos tres puntos y competir. ¡Gracias!